Si soy quien soy, lo debo a la fortuna Hace tiempo que empecé a ser amigo de la luna Y ahora que ya, no hay dinero en mi mochila Siempre pregunto al sol, ¿a dónde va mi vida? ¿A dónde va mi vida? Siempre pregunto al sol, ¿a dónde va mi camino? ¿A dónde va mi vida? No recontar la puerta, si tú puedes me guiar A todo andar, siempre sobre mis pasos No recontar la puerta, si tú puedes me guiar Hoy vine a soñar, que estabas a mi lado No recontar la puerta, si tú puedes me guiar Y se ha buscado Un grupo y otro entretenidas ¿Quién fue esa mujer que me iba de un día? ¿Quién me iba de un día? ¿Quién fue esa mujer que me iba de un día? ¿Quién fue esa mujer que me iba de un día? ¿Quién fue esa mujer que me iba de un día?